Buenos días familia, hoy os voy a presentar una espartana que va a hacer un entreno de pierna conmigo, de los que a mí me gustan, que es lo que hoy os voy a mostrar en el vídeo. A continuación os voy a enseñar el pre-entreno que voy a utilizar, ya sabéis, el zumo de los que más me gustan, lo vamos a preparar por aquí, no lo vamos a tomar, los jefes intra-entreno, que ya os lo he comentado mil veces en sus vídeos, y el post-entreno con anabol y mosterdip y la miopestina. Vamos a preparar el pre-entreno y nos vamos a dar el vendiato. Aquí vamos a preparar el intra-entreno con los jefes de ese, un dosificador, como siempre os digo, y aquí el post-entreno, como os decía, la miopestina. Bueno, hoy le vamos a meter un calcito porque va a ser un entreno serio, pero como nos pilla muy cerca de la cena, no vamos a meterle mucho más, junto a anabol y mosterdip y a la suerte también. Bueno, pues ya estamos allí en el gimnasio, vamos a empezar el entreno de pierna, como os dije, así que vamos a darle caña, compañero. ¡Gracias! 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 No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no Get down Get down Get down Get down Get down Just a little, little bit, baby Get down Just a little bit Don't sound me crazy Get, 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 get Get down Uh, 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 uh Get the ground This is how we're gonna do it Let me break it down You're gonna go On the floor Just to get it down That's how we get down That's how we get down tonight Get down Get down Get down Get down Get down Get down A little bit We've started with all the exercises The paddies The kick of the gym The kick of the gym The kick of the gym We've done for the calentary The calentary We've not shown you Because we've put 15 minutes of cardio The calentary The calentary We've done for the exercise And we've done for the exercise We're going to start with 30 series Si lo veis, el gente que lo ha ganado, me va a parecer que es un peso ridículo, pero bueno, hay la carga de trabajo que finalmente no lo tendréis, vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, para ya terminamos el entreno de pierna Como habéis visto, 30 series de sentadillas, 15 de peso muerto, 5 de prensa, lo que se ha podido, ya a estas horas se ha dado a uno de sí lo que se puede, ya habéis visto. Cuadricex y adductor y gemelito también, que se me ubicaba. Ahora el partido con su entreno, con la milopestina, y al final son las 12 y 5 de branch, como habéis visto. Como os decía, ya sé que más del 1 y más del 2 dirá que qué barbaridad de entreno, que no sé qué, que no sé cuál. Como os he dicho al principio, este se evita con nosotros. Y no es aquí por post-tube, que es el resto de los miércoles, aquí está que lo puedo decir. Sí, sufro todos los miércoles. Todos los miércoles. Y para mí es lo mejor que hay. Así que nada, chavales, vamos a tomar un partido. Como os decía, aquí estamos a espartanas, como habéis visto, tiraron una bestia. Se ha hecho el entreno entero. Y nada, ya con esto, hasta la próxima. Ahora se ha quedado más entrenos. Por ti. Y por todos mis compañeras.